Adriana Palacios No tenía razón, cuando yo era niña siempre te juré Un amor sincero, pues me enamoré Desprezo y traiciones recibí de ti Ya lo pagarás, ya lo pagarás Pues con la que vives, solo tendrás Solo malas noches y te traicionarás Pues con la que vives, tú lo pagarás Oye Agustín, báilate cumbia Tú vas a sufrir, ya lo pagarás Te juro por Dios, no tienes perdón Me hiciste sufrir, no tenía razón Cuando yo era niña siempre te juré Un amor sincero, pues me enamoré Desprezo y traiciones recibí de ti Ya lo pagarás, ya lo pagarás Pues con la que vives, tú solo tendrás Solo malas noches y te traicionarás Pues con la que vives, tú lo pagarás Música 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 Música